Saludos y bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En este video vamos a ver de inmediato, varios métodos bien efectivos para quitar la hinchazón de los pies. 1. Masaje con aceite de mostaza. Uno de los mejores remedios para los pies hinchados es un masaje. Esto ayuda a los músculos doloridos y a que la sangre circule. También ayuda a drenar el líquido extra para reducir la hinchazón. Para ello haz lo siguiente. Aplica un poco de aceite de mostaza caliente o aceite de oliva en el área inflamada. Masajea suavemente la zona durante 5 minutos en una dirección ascendente. Asegúrate de no masajear la zona con demasiada fuerza. Haz esto un par de veces al día. Lo mejor es hacerlo durante o después de tomar un baño. 2. Sal de Epsom. La sal de Epsom puede reducir la hinchazón bien rápido, al mismo tiempo que calma el dolor. Esto es porque esta sal tiene sulfato de magnesio, el cual puede ser absorbido por la piel y ayudar al flujo sanguíneo, así como ayudar a reducir la hinchazón. Esta también ayuda a los músculos cansados y doloridos, y puede eliminar el dolor en los pies. Para utilizarla, llena una bañera de pie con agua tibia, añade una taza y media de sal Epsom, y remoja tus pies en ella durante 15 a 20 minutos. Hace esto hasta 3 veces a la semana. 3. Cengibre. Dado que el cengibre es un diurético natural que hace bajar la cantidad de agua en el cuerpo, eso lo hace efectivo para tratar la hinchazón de los pies. Esto se debe a que disminuye el sodio en el cuerpo, que es una de las causas principales de la inflamación. Para este tratamiento, masajea los pies con aceite de jengibre unas cuantas veces al día. También puedes masticar rodajas de jengibre crudo, o beber 2 a 3 tazas de té de jengibre cada día. 4. Diente de león. El diente de león es un gran remedio para los pies hinchados, este ayuda al cuerpo a absorber los líquidos adicionales debido a que es un diurético, también ayuda a mantener los niveles de sodio en el cuerpo. Puedes mezclar una cucharadita de diente de león fresco o seco con una taza de agua caliente, cúbrelo y deja reposar durante 5 minutos antes de filtrar. Bebe este té dos o tres veces al día. Y 5. Magnesio. Si el cuerpo carece de magnesio, eso puede causar hinchazón en los pies. Asegúrate de comer alimentos que están llenos de magnesio para ayudar a combatir este problema. Algunos alimentos que contienen magnesio son, las verduras oscuras, nueces, semillas, pescado, soja, aguacate, banana madura, y chocolate negro. Eso es todo en cuanto a los métodos naturales para bajar la hinchazón en los pies, que voy a compartir contigo en este momento, sin embargo, las siguientes son algunas sugerencias que también te pueden ayudar. 1. Eleva las piernas de modo que estén más altos que el nivel de tu corazón. 2. Limita la cantidad de sal y cafeína que ingieres, debido a que ambas pueden causar que los pies se hinchen. 3. Come frutas y verduras frescas, en lugar de alimentos enlatados a los cuales hayan añadido sal para su almacenamiento. 4. Bebe mucha agua para mantener tu cuerpo hidratado y limpiar las bacterias malas. 5. Evita estar sentado durante largas horas. En su lugar, toma descansos y camina un poco. 6. Al hacer viajes largos en coche, autobús, tren, o avión, considera utilizar medias de compresión para evitar que los pies se hinchen. Con esto concluimos este vídeo. Te invito amablemente a echarle un vistazo a estos otros, los cuales también te podrían interesar. Si te gusta la información que ofrecemos, te agradecemos si te suscribes al canal, lo compartes con tus amigos, y haces clic en me gusta. Muchas gracias por visitarnos, y hasta pronto.